Hold on, let me help you with that My boyfriend was broke out Yo, what the fuck out of here, man Get that nigga to help you with that shit Shut the fuck up, bitch Hey, buenas Hey, how are you? Black Ops 2, OG Black Ops 2 Look at this DSR 1, 2, 3, 4 El OG DSR Vamos a intentar pegar un floater Para el último capítulo de Black Ops 3 Trickshotting Black Ops 3, Black Ops 2 Trickshotting con bots Puede que este ya sea el último Y ya cuando salga el Black Ops 3 Pues ya haremos más ahí Pero mientras Vamos a trickshotear aquí Con unos buenos floaters Floaters My name is Pizza Pero si, se supone que este iba a ser el video Que iba a subir ayer Pero Quien sabe por qué Ya no mi computador Canta madre Ni siquiera lo vi ¿Dónde diablos estaba? Lo peor es que caí mal Creo que lo hice a Wallbang Ah no Lo pego aquí a la izquierda Una mala manera de empezar esto Así que pues Nos vemos hasta ahora Ok, ya regresamos Me agacho Levanto Me agacho Levanto Y pues ya escogimos clase ¡Vámonos! Ok Ahora si a pegar un buen floater El otro ni siquiera fue un floater O sea Caí en el maldito Coche ese Pero si Como les estaba diciendo Este era el video que iba a subir ayer Nada más que Pues no furuló mi compu Y pues Ni papas Tuve que subir un video así Y editarlo con la compu Con la que antes En mis tiempos Malos lo editaba Y era como Diablo Recuerdo Como lo editaba ahí Media hora tirándome Para Siquiera exportar un clip Y era como No manches Ah eso es OG times OG times Bye Paco Oh He did it He hit the window shot Yes he did it Nunca había pegado este window shot En mi vida Y con un bonito floater Claro que sí Vamos a verlo Sabía que iba a pegar esto Fum Fum Floater Woo Ok No sé si voy a hacer otro video Bueno No sé si pegar otro trickshot Pero Qué bonito floater Eso sí es un Hermoso floater Así que sí Espero que les haya gustado Like For the subscribe Y yo soy Luis Carlos Qué hermoso floater Y nos vemos en otra Esta serie no se va a acabar Me encantó este tipo como de floaters Así que yo creo que la voy a seguir Así con unos buenos floaters O con amigos Así que pues Nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!